El reportaje presenta, la entrevista con Emanuel Sivilla. La entrevista. Jorge, ¿Cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Emanuel, muchas gracias, muy buenos días, saludar también y saludar a todo el auditorio de este reportaje. Gracias, Jorge, oye, la Comisión Nacional del Agua ha informado que por la tarde de ayer se desarrollaba una zona de baja presión en el suroeste del Golfo de México, cuya probabilidad de desarrollarse a ciclón era del noventa por ciento en el pronóstico de cuarenta y ocho horas. Indicaron que el fenómeno se localizaba al este noreste de Tuxpan, Veracruz, con desplazamiento lento hacia el norte. Hemos estado registrando lluvias en la entidad, así que, bueno, queremos conocer qué está pasando. Sí, pues, eso está pasando, tenemos la combinación de esta depresión tropical, la número veintidós, que está al norte del Golfo de México, posiblemente ingrese en el estado de Tamaulipas, cerca de Matamoros, y se combina, para no ser una combinación de esta depresión tropical, la número veintidós, que está al norte del Golfo de México, posiblemente ingrese en el estado de Tamaulipas, cerca de Matamoros, y se combina para nosotros con una baja presión que está entrando por la península de Yucatán, más entrada de unidad del Pacífico generada por otra baja presión, y es lo que nos está generando las lluvias en el estado. No han sido tan importantes, y puede que hoy tampoco las lluvias sean tan importantes. Se hace un poco escandaloso por la tormenta eléctrica que las acompaña, y eso es lo que da la impresión de que es mucho más fuerte, pero anoche, por ejemplo, en Villahermosa, de acuerdo a la información que nos comparte con agua, las precipitaciones fueron de veinticinco mil, entonces no es no es tan importante, pero sí la tormenta eléctrica, lo escandaloso, y desde luego hubo algunos momentos en que la lluvia cobraba un poquito más de intensidad, pero si hay, donde si ha llovido un poco más fuerte, ha sido en Chiapas y en Guatemala, y esto nos tiene con una observación muy directa, porque, por un lado, la lluvia de Chiapas, de la tierra de Chiapas, ha generado que el río Tichucánico se encuentra ya veintidós centímetros arriba de su lado, anoche subió casi dos metros y medio, y esto pues ya nos genera algunas condiciones de de cuidado, y ya hay algunas comunidades que pudieran ver afectado. Y por su parte, el río Sumacinta sigue gastando agua que viene desde Guatemala, incluso desde hace ya varias semanas, y ha ido subiendo consistentemente durante todo este tiempo, tanto en el Sumacinta como en San Pedro, y se encuentran ya ambos ríos cerca de treinta centímetros por arriba de Sonamo. De hecho, ya tenemos afectaciones en algunas comunidades muy bajas en las orillas de de San Pedro en Balancán, alrededor de treinta viviendas ya con con las afectaciones. Ellos habitualmente tienen este problema porque están a la orilla del río, pero tenemos ya en observación al menos otras ochenta y cinco comunidades desde Tenocitia Jonuta, que se encuentran en zonas bajas y que pudieran verse afectados porque pues va a seguir incrementando el nivel del río durante el día de hoy y el fin de semana, y si no paran las lluvias en Guatemala, pues continuará todavía subiendo más los días posteriores, va a seguir incrementándose el nivel. Todavía no está ninguno de los dos ríos en su escala crítica. El río San Pedro está alrededor de sesenta centímetros abajo de su escala crítica, es decir, están arriba del Namo, pero no en su escala crítica en el momento en que ya empiezan a desbordar, afectar caminos e incluso afectar comunidades. El río San Pedro todavía le faltan sesenta centímetros. Este río reacciona muy lentamente, así es que si paran las lluvias en Guatemala es posible que nos liguemos a eso. Y el Osomacinta todavía tiene un poco más de margen, tiene por ahí de metro y medio de margen todavía para empezar a hacer la situación. Sin embargo, ya las comunidades que están pegadas al río, es así. Incluso anoche ya se, ya se tiría agua en algunas calles de las colonias de Donaldo Colosio y Pueblo Unido, ahí en la carretera municipal. Entonces, eso es lo que tenemos ahorita. Más que las lluvias que nos van a caer a nosotros en Tabasco, es el incremento en los niveles de de los ríos por el escurrimiento de Chiapas y Guatemala. Sin descartar que estos fenómenos atmosféricos que ya comentamos hace, fenómenos meteorológicos que ya comentamos hace al inicio de la plática, se puedan intensificar y para el domingo, lunes, y generar ya lluvias más importantes en el estado. Bien, Jorge, en cuanto a lo que nos dices del pronóstico, entonces, en estos momentos, quienes están más complicados, son los municipios de Balancán y Tenosique, y en la sierra de Tabasco? En este momento, Balancán y Tenosique, en la sierra todavía no tenemos reportes de afectaciones en comunidades, pero desde luego, si nos va a ver si sigue lloviendo en la sierra de Chiapas, porque se va a mantener el nivel alto en los ríos, incluso podría incrementar más, y hay que hay que estar monitoreando. En donde sí ya tenemos agua, en en alguna comunidad en Balancán, la que está afectando alrededor de treinta personas, que sí ya incluso con agua dentro de las casas, en algunos casos, y en Tenosique, hasta el momento solamente en las calles, en la cabecera municipal. Bien, en cuanto a estas zonas ya afectadas, y sobre todo observando que las cosas pudieran complicarse si llueve intenso en las próximas horas. ¿Qué va a pasar con toda esa gente por el tema de la pandemia? ¿Albergues? ¿Es una opción o queda prácticamente descartada esa posibilidad? Mira, eso lo tenemos ya contemplado en nuestros protocolos de actuación para este año, ya los hemos revisado obviamente en función de la pandemia, y aplicamos o tratamos de aplicar algunos criterios desde el paso de la tormenta tropical Cristóbal. Número uno, evitar la evacuación masiva de personas, o sea, tratar de hacer que la gente se pueda quedar en sus casas, como preparándoles ante lo que viene, es decir, colocando bombas de achique o bombas de succión donde es posible hacerlo, desde luego previniendo a la gente, si es posible que ellos tengan que evacuar, pero se puedan trasladar con algún familiar donde puedan estar, digamos, en condiciones mejores de aislamiento, pues que lo hagan. Y, por supuesto, en coordinación con la Secretaría de Salud, se determinaron lugares y lo haremos nuevamente este año. La ventaja del río es más simple que nos da margen de maniobra, no hay que trabajar de manera tan precipitada. Buscar algunos lugares que puedan servir de refugio para personas con afectación de COVID, que estén infectados de COVID, o que sean sospechosos de COVID. Pero, reitero, lo primero es tratar de evitar la evacuación masiva de personas. Por ejemplo, anoche estuvo trabajando el personal del Ayuntamiento de Balacán y personal del centro regional que tenemos nosotros en Tenocique, apoyando a esta comunidad que se llama San Pedro, y ellos se habían afectado precisamente por el río San Pedro, y se les estuvo ayudando pues para sacar el agua de sus viviendas y que se pudieran quedar ahí. Ese sería el primer objetivo. Desde luego, sí, y esto lo tenemos que hacer en trabajo coordinado con los municipios, las personas que tengan COVID y que estén en una situación un poco más delicada, pero no en hospital, a ellos hay que ir removiendo ya desde ahorita. No hay que esperarnos al que venga ya un problema mayor para que junto con toda la gente los tengamos que evacuar. Si es posible que ahorita alguna persona que está pasando su periodo de aislamiento en casa, se pueda trasladar con algún familiar a una zona más segura, pues eso hay que hacerlo desde ahorita, y eso lo tenemos que ir difundiendo con las comunidades, y lo mejor ahí es acercarse directamente, que nos ayuden las unidades municipales, nosotros apoyamos también con personal, y vamos hablando con la gente. Reitero, para que lleguen a la etapa crítica, tanto el Dios, una cinta como el San Pedro, todavía tenemos un poco de margen, donde tenemos más problemas que los de la tierra. Son las siete de la mañana, cuarenta y tres minutos, seguimos platicando con el coordinador del Instituto de Protección Civil del Estado, Jorge Mieriterán. Nos decías al principio que el problema hoy no es tanto lo que está lloviendo en Tabasco, sino lo que ha llovido en Guatemala y en Chiapas. El sistema de presas, como está, tiene suficiente margen de maniobra, estuvo trascendiendo una información, que estaban llenas las presas, y que eso iba a hacer que hubiese un desfogue mayor, y que impactara, por supuesto, en la planicia tabasqueña. En este momento la presa Pelinitas todavía tiene capacidad, no se ha enviado ningún comunicado por el Comité de Operación de la Secretaría de Alto de Por supuesto, pues esto dependerá de también lo que llora en esa zona de Chiapas, y si se incrementan los niveles de Pelinitas, pues seguramente tendrán que incrementar la turbinación. Me parece que han sido muy conscientes, se ha estado, nos invitan a nosotros normalmente a las reuniones, podemos dar opinión inclusive, y los incrementos en la turbinación han sido cuidando precisamente que no tengamos problemas acá en las partes bajas del estado, en la Chontalpa, sobre todo en Cundacán, en Salta de Méndez, aquí en Montillermos, en Acajuca, por supuesto, pero sí puede llegar un momento en que la presa tenga que incrementar sus desfogues, y los ríos, ahorita el río Samaria tiene todavía capacidad para recibir agua, pero podría llegar un momento en que se empiecen a saturar con este pronóstico que nos está dando con agua para el cierre del año, para el periodo invernal, los frentes fríos, hasta el momento de los tres que se han registrado, ninguno ha prestado todavía a Trabajo, pero seguramente ya para noviembre, diciembre, podemos empezar a recibir nosotros todavía, incluso en octubre pudiera haber alguno que ya nos llegue a Trabajo, que se pueda combinar todavía con algún evento ciclónico, la central ciclónica tropical termina en noviembre, entonces, pues esto obviamente lo tenemos que ir observando, afortunadamente la directora general de Conagua ha estado informando puntualmente al señor gobernador y también a nosotros nos llegan las informaciones para que tomemos las medidas de venta, en este momento no tenemos ese riesgo. Bien, entonces, el manejo de prensas es el correcto, es el adecuado, ¿se evitará un escenario como el que vivimos en la gran inundación? Sí, mirando, hay que recordar que después de la inundación del dos mil siete, en aquel siete, lo acabo de comentar el gobernador, no se realizaron todos los trabajos que se supondría que se tendrían que haber realizado para mitigar los daños por inundación, tanto por inundaciones fluviales como fluviales, si tenemos ya algunas obras de mitigación, la compuerta del Macayo, una muy importante que, por cierto, el gobierno del estado acaba de realizar trabajos ahí para mejorar su funcionamiento. Crearon de estas amplias zonas de regulación de los ríos para evitar que el agua llegue a zonas de vivienda, desafortunadamente en algunos casos pues se han invalido si no prácticamente con viviendas y con áreas de agricultura y ganadería, que se deben afectar, pero se deben afectar porque están en zonas irregulares, no debería de la inundación, para eso son zonas que se destinaron para evitar daños. Entonces, las condiciones que hubo en 2007 no son las mismas. Sin embargo, nadie puede descartar que se combine lo que sucedió en esa época, lluvias intensas, afrorenciales, en un periodo consecutivo de varios días, pues eso es lo que sucede, eso es lo que pasa en Tabasco, eso no es depende de dónde, lo que tenemos que seguir haciendo es esas obras de mitigación y estar preparados, conocer cómo funciona la hidrología y la meteorología y estar informados y preparados y prevenidos. Justamente por el pronóstico que se tiene de lluvias para los próximos meses, para esta temporada, otoño, invierno, que es cuando más llueve en toda esta región, no sería más conveniente empezar el desfogue de las presas, para no esperar que se llene y que tenga que venir una extracción mayor, una extracción mayúscula de emergencia que impacte mucho más a la planicia tabasqueña. Bueno, obviamente no soy yo especialista en la operación y pretendo serlo, pero bueno, me procuro informar y la política de operación de las presas responde tanto a los problemas de inundación, es decir, a la cantidad de agua que se puede verse sobre los ríos, pero también tiene que ver con la generación de electricidad, entonces pues eso es lo que tienen que decidir los técnicos, los especialistas, la gente de la CFE y de Conagua, que son quienes manejan este comité de operación de las presas, porque no pueden ni bajar demasiado el nivel, ni tampoco permitir que suba demasiado por esta situación que tú acabas de comentar. Son las siete de la mañana, cuarenta y ocho minutos. Jorge Meriterán, Tabasco, entonces, en estos momentos, ¿está en alerta? Sí, digamos que estamos en aviso preventivo, y sí, probablemente de aquí a mañana, si las condiciones continúan como van ahorita, tendremos que ya estar en alerta. De hecho, ya metimos ayer un primer aviso de alerta, pues sobre todo para llamar la atención, para que la gente esté atenta a lo que puede pasar, hoy seguramente se reforzarán, ya con las condiciones que se vayan desvalorando a lo largo del día, y sin entrar posiblemente hoy en la tarde, en la noche, en una alerta ya naranja o roja, dependiendo de cómo se van a dar las condiciones. ¿Hoy por la tarde se tendrá mayor certeza del pronóstico de próximas horas? Sí, esperemos que sí, esperemos que sí, hay fenómenos meteorológicos que son muy, digamos que muy claros, y se puede definir rápidamente su rumbo, su intensidad, y qué es lo que van a generar, y hay otros como lo fue Cristóbal, por ejemplo, la tormenta tropical, que iba de un área para otro, y prácticamente cada tres, cuatro horas cambiaba su dirección, y bueno, eso pues no tienen palabras, pero sí esperemos que hoy en la tarde podamos dar un poquito más de precisión. Bien, Jorge, pues yo agradezco mucho estos informes que nos das sobre los fenómenos que están impactando la región, lo que se espera en próximas horas, y por supuesto, estaremos como siempre atentos para informar al auditorio de inmediato. Te agradezco mucho, hermano, y esperemos informar. Muchas gracias, buenos días. Jorge Mieritarán, el coordinador del Instituto de Protección Civil del Estado.